Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los hechos que han sido noticias hasta este momento. Jean Alain Rodríguez se considera chivo expiatorio para condenar exfuncionarios. Dice que tiene tres enormes piedras en los riñones. Conmigo han querido dar un ejemplo, un castigo represivo político de quienes no están con ellos, están contra ellos. Dijo el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado del caso de corrupción Operación Medusa. En la parte final de la audiencia preliminar, explicó al juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, que la medida de encarcelarlo era un paso necesario para justificar el apresamiento de exministros y altos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. En otras informaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta a 25 provincias por onda tropical y vaguada. Detienen a cinco dominicanos en aeropuerto de Bogotá con 215 kilos de cocaína. En las globales, el Papa insta a trabajar concretamente a favor de la paz en Europa y en todo el mundo. En espectáculos, Shakira cobrará casi dos millones de dólares por cantar en la boda del hombre más rico de la India. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Te informó Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.